Ya todos sabemos lo que era un espartano y a qué dedicaba su vida. Lo he documentado en una serie de videos muy interesantes, la cual te dejo aquí en pantalla y abajo en la descripción. No tenía pensado seguir hablando al respecto, pues creía que ya lo había dicho todo. Sin embargo, hace unos días, me tope de casualidad con un artículo sobre el idioma de los espartanos que es conservado aún por un grupo muy reducido de gente, y me puse a investigar. A raíz de una serie de búsquedas, decidí que haría este video para ustedes, puesto que en YouTube no hay absolutamente nada al respecto, ni siquiera reportes de mala calidad. Así que sin más dilatación, bienvenidos a Paideia. El idioma saconio es una lengua griega hablada en el este del Peloponeso. Es el único superviviente del dórico y está en peligro crítico de extinción, con unos pocos cientos de hablantes nativos, la mayoría de ellos ya de avanzada edad. Aunque oficialmente es considerado un dialecto, el saconio es una variedad divergente del griego frecuentemente clasificado como una lengua separada, ya que no es inteligible para los hablantes del griego moderno. Hoy se habla en una pequeña zona montañosa, en el interior de la costa este de la península del Peloponeso, en el Golfo Orgólico, alrededor de las ciudades del Leonidio y Tiros. Aunque antiguamente se extendía mucho más hacia el sur, es una lengua única entre las variedades del griego. La razón es que se cree que no proviene del antiguo koiné del lático y del jónico, de donde proceden el resto de lenguas griegas, incluso el griego moderno, sino del dórico o de una variedad tardía y antigua del koiné del Peloponeso, incluida la conia, es decir, de la lengua que hablaban los hepartanos. Y como sabemos, de ellos proviene el término lacónico, conocido por su brevedad verbal y sus frases concisas. Por lo tanto, hay relativamente pocas palabras en este lenguaje, una cantidad estimada de 8.000 a 10.000, comparado con los 5 millones del griego moderno. En cualquier caso, solo quedan unos pocos cientos de hablantes de Sakonio, considerándose hoy que está en peligro de extinción. Para representarlo se usa tradicionalmente el alfabeto griego estándar, al que se añaden dígrafos y símbolos para representar aquellos sonidos que no existen en el griego clásico. La principal ciudad de Sakonio, en tiempos del Imperio Otomano, era Prastos, que tenía un trato especial en materia de comercio con la ciudad de Constantinopla. Fue quemada y abandonada durante la Guerra de la Independencia Griega, huyendo a sus residentes a la zona alrededor del Leonidio, y Tiros y otros lugares en el Golfo Argólico, la zona donde hoy se encuentran los hablantes de este antiguo idioma. En cuanto al término Sakonio, aparece por primera vez en los escritos de los cronistas bizantinos, quienes derivan la palabra de una corrupción de laconas, una referencia a las raíces dóricas de la lengua sakoniana, en la conversión relativamente tardía de la gente al cristianismo y a la práctica de las costumbres helénicas. Veamos ahora cómo funciona teóricamente. En cuestión de sonido, las vocales se pronuncian de manera distinta al ático, y por lo tanto, también al griego moderno. El uso de la A se da en contextos donde el ático presenta una E, como por ejemplo al decir el día, en ático es emera, en zaconio se dice amera. Con la E sucede algo similar, basilia en vez de basilea. Con la O hay distintas modificaciones, reemplazando a veces la U, como por ejemplo en office en vez de ufis, que significa serpiente. También cuando se presenta una E después de una consonante coronal, es decir, pronunciada con la punta de la lengua, los zaconios la reemplazaban con una O. Por ejemplo, onos en vez de one, y así hay decenas de ejemplos. En cuestión de gramática, el zaconio ha experimentado una considerable simplificación morfológica. El presente y el imperfecto indicativo están formados con participios, como en inglés, pero de manera muy distinta al resto de Grecia. El zaconio que te pongo en pantalla, en inglés, es una construcción inexistente en el griego estándar. Esto en los pronombres básicos se deja más que en evidencia. Esto deja en claro lo particularmente especial que se le dio masaconio, o dialecto, si así se le quiere decir, con respecto a las demás lenguas de la Hélade, y por ello, se siente tan amarga su situación en la época actual. Desde que se llevó la electricidad a todos los pueblos de la región de Zaconia, a fines de los años 50, los medios de comunicación griegos han alcanzado las áreas más remotas y afectan profundamente el habla de los más jóvenes. Los refuerzos para reavivar el idioma mediante su aprendizaje en las escuelas locales no parece haber tenido un gran éxito. Alrededor de 5.000 personas aún hablaban zaconio a finales de los 50, pero este número disminuyó a más de la mitad en las décadas siguientes, ya que el griego moderno se convirtió en el idioma nacional en 1976, y profesores externos vinieron a Zaconia para enseñarlo. Es posible que la continua modernización de la región de Zaconia conduzca a la desaparición del idioma en las próximas generaciones. Además, el idioma fue tachado como una lengua campesina. Como resultado, los distintos padres que eran hablantes nativos se negaron a enseñarlo por considerarlo innecesario y hasta vergonzoso. De hecho, su generación lo reprimió en gran medida en sus hijos. Una decisión que muchos lamentan ahora, ya que el zaconio está catalogado como una lengua en peligro crítico por la UNESCO. Hasta la década de 1990, esta lengua todavía se enseñaba junto con el griego en algunas escuelas locales. Pero luego se convirtió en algo exclusivamente adoptativo. Actualmente, casi no quedan escuelas en estos pueblos envejecidos, porque muy pocos niños viven ahí. A continuación, te voy a mostrar el fragmento de un video donde un nativo está hablando el idioma. Y, por lo menos, todo, todo el oponente, todo el mundo. Se les dañe un soñador, y ya que quedó, se los dejo de casa. Y ya que quedó el soñador, se los dejo de casa y se quedó. Se quedó en casa, se quedó en casa y se quedó en casa y ya no iba a la vez. En la semana, se quedó en el último lugar, se quedó en el barrio. No lejos de la iglesia. Estoy en contra, no me voy a comer. No se pique el hijo. No me voy a comer. No me voy a comer. ¿Crees que Dios me voy a comer? Le he, Dios, no me voy a comer. 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 Sobre el Señor. Hoy en día, los profesores y los filólogos están tratando de revivir el idioma. Como mínimo, están dándole el respeto que merece como lengua del rey leónidas, en lugar de como lengua de los campesinos. Si has aprendido algo con este video, suscríbete al canal y cuéntame cómo harías para que no se pierda este antiguo idioma. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la Paideia es eterna.